Esto es un poco la vida, esto es el universo. Esta mierdecita de aquí es la tierra. Esta gran mierda, Coruña, esta gran gran mierda, tu comercio. Y esta super mierda, tú. Y hay gente que dice, es que a mí me caen todos los marrones. El universo está a 400.000 años buscando marrones y cuando los encuentra, los concentra en el noroeste de Coruña para joder a Pepe. O sea, a ver, si te caen todos los marrones, ¿qué significa? Alternativa A, Dios te los envía. Poco probable. Alternativa B, el marrón eres tú y los atraes. Es muy probable, ¿me entendéis? Pues viviréis el mundo. Esto siempre pongo este ejemplo, que os servirá. Imaginaos un hombre de 45 años, muy feo, cualquiera de aquí. ¿Vale? Y que lleva 45 años virgen. Me dice, Emilio me gustaría encontrar pareja. ¿Qué debo hacer? Primero, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es? Ser realista. Si llevas 45 años virgen, hay varias verdades absolutas. Es seguro que eres feo. Es seguro que tus técnicas de caza no van. Es seguro que eres sortera. Es seguro que no eres un tío divertido. Y no sigo para no hundir a nadie. ¿Vale? Esto no son bromas. El 85% de la gente niega la realidad. El tío está de conserje y dice, estoy de conserje porque soy el único que hablo claro. Digo, es verdad. Ahora, tenemos a Einstein de conserje porque el presidente está acojonado de lo que sabes. ¿Me entendéis? Tienes un comercio que vende 20 veces menos que el de al lado. Aquel tío tiene suerte porque el que realmente sabe soy yo. ¿Me entendéis? Y entonces, este tío normalmente cuando quiebra, ¿qué se hace? Consultor o formador. Una vez ha sido realista, ¿vale? Y dice, soy feo. No sé cazar. Soy hortera y tal. Viene al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Si haces lo de siempre, ¿qué te pasará? Si comes zanahoria, ¿qué cagarás? Zanahoria. Si quieres cagar cebolla, ¿qué has de hacer? A. Rezar. No sirve. B. Comer cebolla. Es casi seguro que cagarás cebolla. Pues la mayor gente hace lo de siempre y no entiende que le pase lo de siempre. Luego tendrá que salir a buscarla. ¿Entendéis? Y esto lo estoy diciendo a vosotros. Me da el punto. Sed realista de cómo es lo que va en el comercio. Sed realista de vuestra vida. Sed realista de cómo están. Si has tenido siete parejas y te han dejado las siete, está claro que exciting no eres. Porque no hay siete chicas que han encontrado un tío brillante, simpático y agradable y para autojoderse lo dejan. Si tu hijo llega siendo el último de la clase durante tres años, no digas a la profesora, es muy listo pero es vago. No coño, es tonto. No sé si me explico. Si te dice el tío que te hace el análisis de sangre, tiene usted colesterol, no digas, pero a mí no me afectará. Oiga, si le afecta a todos los seres humanos, a usted también. Yo soy único. Yo he ido una vez al médico. Ahora, hace poco he ido al médico porque me estoy quedando calvo. Y me salió un tío calvo con una bola billar con treinta años. Digo, tú no. ¿Por qué, coño, que te veo? ¿No te veis? No, no, no estoy diciendo en serio. El problema es que están dirigiendo a los inútiles. Acabo enseguida. Segundo parlo. Estoy esperando a ver si te cansas, tranquilo. Yo no me canso. Tú sigue, tú sigue. Pepe, sabes que no me canso. Tenemos tiempo, nada. Pepe, esto es algo que quiero que tengan ellos. Quiero que te des una cosa. Solo te cansará aquello que no disfrutes. Paso adelante. Solo os cansará aquello donde no le pongáis pasión. Solo os cansará aquello donde hagáis algo que no os llena. Por eso, con la poca vida que os queda, haced solo cosas que os apasionen. No vendáis vuestra vida. No vale la pena. Por jodido que estés hoy, de aquí cinco años de salud estarás peor. No, mejor, la vida va cada vez mejor. O sea, yo si ahora estoy calvo de aquí cinco años, ni te digo. Porque esto no crece. Porque sí. Yo te puedo contar la mentira que quieras. Pero no es verdad. Por tonto que seas hoy, mañana lo serás más. ¿Por qué? Porque se mueren doce mil neuronas por día. Si no, díselo a tu cerebro. Ahora, estás en la mejor época de la vida. Justo. Y estás justo ahora. Y de aquí diez años estarás infinitamente mejor. Y es cuando empezarás a salir a la discoteca. Venga. Entonces, primera parte. Has de ser realista. Segunda parte. Has de salir a buscarla. Y para salir a buscarla, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? El 85% de la gente no sale nunca a buscarla. Te dice, no te preocupes. Aparecerá en tu vida cuando menos lo esperes. Para cada tren hay una estación. ¿Lo entendéis? Es que es alucinante. Pero qué coño de trenes. Pero qué porra de trenes. Sal a buscarlo, hijo mío. Que no me van a ir a tu casa a decir, Plin, eres tú. Luego, primera parte. Ser realista. Hacer cómo va el segundo. El negocio. Segundo. Una vez seáis realista. Hacer cómo va el negocio. Si hacéis lo de siempre, ¿qué os pasará? Lo de siempre. Tenéis que hacer qué. Preguntaros. Cómo quiero que vaya. Y estoy aquí, ¿qué tenías que decir? Tenías que decir, vamos a ver, ¿qué tipo de chicas me gustan? Dices, no, pues me gustan las chicas negritas. Pues, ¿qué haces? Si te gustan las chicas negritas, en vez de estudiar inglés, ¿qué estudias? ¡Keniata! Y te vas en agosto, ¿dónde? ¡A Kenia! Y el tanto por ciento de negritas que quedan por metro cuadrado, un ídolo feo que tú eres, que no se distingue, aumenta, ¿qué? Probabilidades de éxitos. Esto es un plan de marketing. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, pero yo me queda poco y os tengo que cambiar la vida. Una vez, ya te gustan negritas y dices, no, es que me gustan de la coruña. Y si estás en la coruña, pues estás en el territorio de Cafa. El segundo paso, ¿cuál es para vuestro negocio? Un estudio de mercado. Tienes que saber, el tipo de chicas que te gustan, ¿a qué sitios van? Si te gustan católicas, apostólicas y romanas, ¿dónde vas? Coño, a misa, a las excursiones, a Lourdes, al PP, vas ahí, ¿no? Si te gustan, yo qué sé, ocupas, ¿qué haces? Te pones aro, te pones cresta, porque encontraros una ocupa a las once de la mañana. En misa es difícil. Y una vez ya sabes dónde van las chicas que te gustan, viene el tercer paso definitivo, ¿cuál es? ¿Cuál crees que es? Atacar, no, coño, esto es el tonto con iniciativa. Vamos a ver. Los cetos del Grand National son así. Para saltar un ceto, ¿qué necesitas? Un pura sangre. Porque si coges a un burro, por genética llega hasta aquí. Si este tío se motiva, se lee el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Y el poder está en ti, el tortazo que se pega es histérico. O sea, lo digo en serio. Si llevas 45 años virgen, ¡no insistas! Vale, estoy yo aquí, hombre. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Preguntarte ¿Quién es la bestia para el que más éxito tiene? Dice, la bestia esta. Pues papel y bolígrafo. Y a copiar. Y le copia su forma de vestir, su pelo, cómo se viste, qué gimnasio va, lo que come. Y después de seis meses copiando a la bestia. Eres un clon de la bestia. Y eso es lo diferente, es lo contrario de lo que ha dicho Corbalán. Porque Corbalán, hay uno. El resto no somos corbalanes. Como es hay uno. El resto somos de perfil medio tonto. Somos normales. Ese no es normal. Corbalán no es normal. Yo puedo estar diez años jugando al baloncesto, que jamás llegaré a jugar en un Real Madrid. ¿Me entendéis? Yo voy a estar veinte años intentando hacerlo de blue, y no me saldrá. ¿Por qué? Porque hemos de ser realistas. Está precioso, pero dices, coño, pues que en primer año no puedo jugar. Pero los que estáis aquí, que sois de mi nivel, que es perfil bajo, copia a la gente. Y no has copiado, eres un clon del que sabe. Es cuando dices, yo ahora voy a ir a estos bares y me voy a presentar a veinticinco chicas por día, que por trescientos sesenta y cinco días son quince mil impactos. Que con las técnicas de la bestia. Ni Richard Guerra. ¿Sabes cuál se ha vuelvo a la vida? Que la gente dice, no, es que yo quiero vestirme como soy. Yo quiero que me quiera como soy. Como eres. Llevas cuarenta y cinco años, virgen. ¿No te parece que ha llegado el momento de cambiar? ¿Qué os trato de decir? Que no os estoy diciendo en broma. En vuestro negocio, ¿qué tenéis que hacer? Primero, ser realistas. No neguéis la realidad. Entonces, tenéis que ser realistas en vuestro negocio. Segundo, si veis que no va como tú querías, el segundo paso, ¿cuál es? Definir qué te gustaría hacer. Una vez sabes lo que te gustaría hacer, el tercer paso es irte a aquellos sitios de España o del mundo donde alguien hace lo que tú haces y copiarlo. Y copiarlo. Y si haces lo mismo que a la gente que le va bien, ¿qué te pasará? ¿Qué te va bien? Pero no innovéis, copiad. No innovéis, copiad. Innova al genio, los de aquí no lo somos. Primer mensaje, manteneros. Y manteneros en cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, el físico. De cero a 20 años crece, de 20 a 40 baja y de a partir de 40 caen picados. ¿Vale? Esto es medicina pura. Yo me dedico a esto. Y tonterías no quiero. Porque cuando alguna frase, lo que estamos haciendo es fastidiar la vida. A partir de los 35 años se toman complementos vitamínicos. ¿Vale? Beta, carotenos y antioxidantes. Es obligatorio una hora de deporte al día. ¡Obligatorio! Y yo os juro que si lo hacéis, aumentará vuestro rendimiento, vuestra capacidad de éxito, vuestra felicidad y el resultado de vuestros negocios. ¿Me entiendes? Hay algo que está por encima que nada, que eres tú. Nadie te va a querer nunca más de lo que te quieras. Nadie te va a respetar nunca más de lo que te respetes. No le puedes decir a tu pareja que es lo más importante de la vida y ponerle un cerdo encima. ¿Vale? Segunda, ¿cuál mensaje? El intelectual. No tengo tiempo de explicaros nada. De cero a tres años se hace el 65% de los conocimientos. De tres a seis, el 95. De seis a doce, el 98. Y a partir de los doce años se mueren 12.000 noves por día. Estudiad y leed. No os atocinéis. ¿Vale? Una persona que no leen o estudia a los 20 años es un arteriosclerótico mental. Y aunque quiera ya no puede. ¿Vale? Y no se puede vivir 80 años con un idiota. Solo debéis a vuestra pareja y solo debéis a vuestros hijos. Leed, leed, leed. Es lo único que tenemos hoy para frenar la fe. Tercero, el cerebro límbico, la amígdala. Volver a bailar, cantar, saltar, abrazar, tocar, salir. Volver a animarnos, poneros guapos, yeros de compras. Yeros de compras. Si te ves feo, vete a la peluquería. Y se rinde más el día que vas a la peluquería, se rinde más. Estoy diciendo en serio. El día que te pones la camisa que dices, yo tengo una foto de mi hijo aquí. Jacob, vete. Y hoy estaba súper cansado. ¿Sabes lo que he hecho? He cogido y le he dicho, Jacobo va por ti. Y cuando tienes un motivo por eso no hay quien pueda contigo. ¿Me explico? Ponedle pasión a la vida y os pido un favor. Seguid vuestro corazón. Nunca os adicionará. Pero cuando vuestra razón os diga una cosa y vuestro corazón otra, seguid el corazón. No vendáis vuestra vida.